Hola, bueno, hoy voy a hacerme la, voy a inyectarme la toxina botulínica y voy a hacer, voy a marcar donde voy a, voy a colocármela. Cada persona tiene sus necesidades especiales de donde tenga las líneas de presión más marcadas o lo que tú quieras lograr. Sin más preámbulos voy a marcarme lo que yo necesito. Entonces, ¿qué necesito yo? La zona graveral, que es donde tengo más, donde hago gestículo más. Y la zona de las patitas de gallo de acá. Quiero levantar siempre, hacer ese efecto flash, que a mí me encanta y que, bueno, nos gusta tener esa sensación de piel fresca. Voy a colocar un punto aquí, aquí, aquí. Tengo unas línecitas de presión aquí, voy a mejorar un poquito mi frontal. Las patitas de gallo. Voy a colocar aquí, voy a colocar acá. En la zona periorbital. Igualito en el otro lado. Y la colita de la ceja, muy importante. Para que ella, muy sutil. Entonces, estos son los puntos que voy a utilizar para infiltrarme la toxina botulínica. He colocado todos los puntos. Ahora, él comienza a hacer su efecto lentamente. Los cuidados, en cuatro horas no te puedes dormir, no puedes bajar la cabeza, tienes que estar relajada, tranquila. No puedes tomar alcohol, llevar sol ese día. Y después de cuatro horas, puedes hacer tus actividades normales. Espero que les haya gustado, amigas. Y estamos develando poco a poco, esos secretos de lo que es la toxina botulínica. Denle like al video.